Recuerde que si tienen más preguntas déjenlas aquí abajo emoji de guitarra y hoy vamos a aprender sobre el estéreo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es García Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar cómo conectar sus pedales en estéreo, en el caso de los delays, pedales de modulación, reverts y todo lo demás. Yo ya había hablado en un video aparte que se los voy a dejar acá en la descripción, no acá, sobre el estéreo, pero muchos de ustedes me preguntaron también cómo conectar los pedales que son en estéreo, cómo quieren hacer para conectar el estéreo y demás. Así que en este video les voy a ayudar con eso. Antes de empezar el video no olvides suscribirte a este canal, seguirme en mi Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Me encuentras como J. Sebastián Mora H en todas las redes sociales. En Facebook también estoy subiendo videos así que vayan y chequenlo. Ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, para esto vamos a checar qué pedales son estéreo. Como tal, lo que son los overdrives y distorsiones no son estéreo. Estas son mono, entran y salen, así que distorsiones, overdrives, todo esto descartado. Donde entran estos pedales más que todos son en las reverts, en los delays y en los pedales de modulación como phaser, flanger, tremolo, chorus, rotary y todo lo demás. Hay algunos que son estéreo, algunos no. Por ejemplo, este delay es estéreo. Tiene dos entradas y dos salidas. Pero en este caso, esta Dapper MDR, a pesar de ser una Dapper de modulaciones, de delays y de reverts, no es estéreo, es mono. Entonces, eso es lo primero que tienen que ver. ¿Cómo sabemos si nuestro pedal es estéreo? Básicamente porque tiene dos entradas y ahí nos aclara el pedal. Dice input mono. Si lo quieren conectar el mono también se puede, pero también tiene otra entrada, la A y la B. En algunos pedales dice L o R. Input L, input R. Y lo mismo output, salidas. Salida output A, output B, output L, output R. O sea, salida significa output. Entonces, en este caso, en este pedal especifica que si quieren entrar en mono, es por la A. Ahí dice mono A y output por la A también. En el caso de los Strymon, lo mismo. También dice left, right. Si no dice, es porque las dos son entradas mono. Entonces, simplemente ustedes tanto conectan en la L y salen por la L. Porque esas dos conexiones están unidas prácticamente. Eso es lo importante. Aquí yo se los voy a explicar también con mi pedalera cómo tengo conectado el estéreo. Listo, ya estamos aquí. En el caso de mi pedalera, salgo de mi último overdrive y entro, obviamente en mono, porque el overdrive solamente es de una salida. Entro aquí. Pero cuando salgo de este pedal, que es mi H9, es un pedal de modulación donde tengo chorus, tengo delays, tengo reverse, tengo de todo. Si se dan cuenta, salen dos cables, dos salidas de output para salir en estéreo. Salgo aquí y voy a mi timeline. Esos dos cables, si se dan cuenta, entran aquí donde dice in, entrada, in, entran aquí. En el caso de este pedal, cuando sale el 1, yo automáticamente lo tomé como si fuera el izquierdo y derecho. Va al timeline y aquí dice left, in, right, in, ¿cierto? Luego de este vuelvo a salir doble, izquierdo y derecho. Salgo y esos cables nuevamente los retomo aquí. Left y right. Y luego este, como es mi último pedal, que es el Big Sky, aquí yo salgo a un amplificador o aquí salgo a otro amplificador. O sea, dos amplificadores diferentes. En este caso estoy usando estos dos emuladores de amplificador. El primero es el Simplifier y el segundo es el Iridium. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente, si yo quiero que mi Simplifier sea el derecho, lo conecto en el derecho. Ya está conectado aquí. Y aquí, pues lo conecto al input como si fuera un amplificador. Y este es mi amplificador de la derecha. ¿Por qué? Porque conecte este cable a la derecha. Y luego este, que es el Iridium, lo conecte a la izquierda, ¿cierto? Y aquí, pues está conectado a la izquierda. Ahí es donde uso estos dos que están aquí, como si fueran amplificadores. Y luego, si se dan cuenta, en la salida, esta salida va para la consola, o en este caso, mi interfaz. Y este, en el programa de grabación, yo lo paneo como si fuera a la derecha. Y este, que es el Iridium, va a la izquierda. Entonces, cuando yo grabo, a la derecha se escucha el Simplifier y a la izquierda se escucha el Iridium. Así ustedes lo pueden hacer con doble amplificador. Pueden poner un amplificador a la derecha, uno a la izquierda. O pueden intentar también con el Simplifier. Entran, pueden salir en estéreo. Hay muchas opciones para salir estéreo con estos pedales. Pero la forma sencilla es entender que su último pedal sale en estéreo para dos amplificadores. ¿Listo? Es importantísimo entender el concepto de entradas o inputs y salidas, que son outputs. Importante, cada pedal, si yo este pedal, voy de este pedal a este pedal, salvo, o sea, un output, y va a dónde? A un input. O sea, va entrando, ¿cierto? De aquí sale y luego aquí entra para aquí luego salir. Ahora, lo importante es también, si acá tengo, digamos, un ejemplo, este es mi último pedal. Mi delay es mi último pedal, ya sea es un delay, una reverb, no importa. Es mi último pedal. Estas dos salidas tienen que ir a dos amplificadores, ya sean emuladores de cabina, emuladores de amplificadores, pero tienen que ir a dos. Ahora, si van a conectar directo a consola, lo mismo, a dos canales de la consola. Eso es algo muy importante, no solamente a uno, porque hay dos salidas, necesitas dos canales en la consola. Y esos dos canales, ustedes me tienen que decir al ingeniero de sonido, que no es que les deje los canales ahí ya, no. La idea es que los dos canales, uno esté paneado a la derecha, o sea, prácticamente, si se dan cuenta, el output R, este al right, R de derecha, y left de izquierda. Entonces, las consolas tienen un botoncito, una perilla, que se llama pan, de paneo, panear. O sea, básicamente, la señal de la derecha la mandan toda la derecha, y la señal de la izquierda la mandan toda la izquierda. Por eso es el sonido estéreo. No sé si se han dado cuenta que a veces, cuando ustedes escuchan una canción, por acá se escucha más el solo que acá. O en algunas canciones, acá se escucha una guitarra y acá se escucha otra, o la guitarra se escucha acá y acá no. Eso pasa, eso es que está en estéreo, básicamente, eso ya es una mezcla. Digamos, ustedes, en los lugares donde ustedes van a tocar, pueden tocar en estéreo, y le tienen que decir al ingeniero de sonido que abra el sonido. De nada sirve tener dos líneas en mono, simplemente va a sonar más duro. Tener todo al centro, que los botones estén a la mitad. La idea es que estén paneados, totalmente, 100% paneados. Esa es como la idea de comentar en estéreo. Y honestamente, eso es todo. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. No se preocupen que yo los leo siempre. Listo, amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en mi Instagram porque subo bastante contenido que les puede servir. Si tienen preguntas, no olviden dejarlas abajo en los comentarios. Y obviamente, acompáñenlo con un emoji de guitarra. No siendo más, Dios los bendiga. Y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!